El amor de una mujer me está matando Ella lo sabe muy bien que estoy sufriendo Y aunque le pague tan mal, le sigue amando Este pobre corazón que está muriendo Yo no la puedo olvidar, la quiero tanto Que no quisiera saber que me desprecian Esta noche por su amor estoy tomando Y solo quiero brindar siempre por ella Cuantas promesas tú me hiciste corazón Y me decías siempre te amaré mi amor Ahora ya ves como se cambia la vida Tú me dejaste una herida en mitad del corazón Cuantas promesas tú me hiciste corazón Y me decías siempre te amaré mi amor Ahora ya ves como se cambia la vida Tú me dejaste una herida en mitad del corazón